Aquí está la información en Noticias Telecosta. En medio de la alegría y del contagioso cariño a los niños, continúa la celebración del High Festivalito Comunitario 2016, en alianza con la Fundación Plan. Esta vez el evento tuvo lugar en el Colegio 14 de Febrero, ubicado en el barrio El Pozón, donde existieron importantes invitados como la periodista y filósofa Diana Uribe, quien planteó en qué consiste su libro De la Vuelta al Mundo en 25 minutos. La idea de este libro es que la gente, al contar los mitos, se una. En los tiempos más antiguos, las comunidades se unían en torno a los relatos míticos del origen de las cosas. Y así la gente empezó a conectarse en épocas en que no existía ni el Internet, ni existía ninguna otra forma, ni siquiera la televisión. La idea es que la gente recupere la capacidad de encontrarse alrededor de un relato. Asimismo, indicó en qué se inspiró para escribir esta obra. Tec, de la Pachamama, siempre se empieza con una historia de estas. Lo mismo, por ejemplo, cuando lo de los vikingos, todos, los mayas, siempre. Entonces, esos mitos de creación son desde donde arranca un pueblo para definirse. Entonces, era tomar esos mitos con los que yo siempre empiezo una serie y seleccionar unos que a los niños les contaran historias amables. Hay mitos muy bravos. Entonces, la idea era también buscar mitos bacanos, pues que no le fueran a impedir a los niños dormir por la noche. Una cosa chévere, porque hay unos muy fuertes. Y crear un punto de encuentro en donde la gente sueña, imagine, conozca. Por otra parte, Diana Uribe argumentó cuál de todos los mitos a nivel mundial que contiene este libro fue de su mayor asombro. Resulta que en los pueblos del Canadá, las primeras naciones, un día no se podía cazar. Un hombre, una mujer y un niño estaban pasando hambre porque no podían cazar. Entonces, le pidieron a los lobos que le ayudaran. El jefe de la manada de los lobos le dio un arco mágico. Con el arco mágico, la manada, el hombre pudo cazar seis bisontes. Con el séptimo lo intentó con su propio arco, pero no pudo. Cuando volvió el lobo, le dijo, ¿cómo le fue? Dijo, no, pues divinamente cacé seis bisontes. El séptimo no pudo, dijo, con eso es suficiente. Entonces, los bisontes los cocinaron y alimentaron a todos, los repartieron y alimentaron a toda la manada. Se alimentó la mujer, el niño y el hombre y toda la manada. La manada se quedó retozando y jugando alrededor de la familia. Y unos se fueron a seguir recorriendo un rato y otros se quedaron jugando con ellos. Cuando volvieron todos para juntar la manada y seguir su camino, los que se quedaron alrededor de la mujer, el niño y el hombre, dijeron que ellos ya no querían seguir caminando con la manada, sino que se quedaban ahí. Se volvieron amigos de ellos y ese es el origen de cómo los lobos se volvieron perros y los perros se volvieron amigos de los hombres. Hay Festivalito Comunitario sigue reconociendo los corregimientos más vulnerables de Cartagena para aportar su ayuda y alegría a todos los niños. Aquí está la información en Noticias Telecosta.